Estamos por primera vez acá en Formosa, somos de Posada Misiones, venimos a visitar a amigos y de paso a participar de esto que es la cultura pop en general. Esta vez estamos presentando un stand comercial de este lado, remeras, figuras artesanales, figuras 3D, pintado totalmente artesanal. También tenemos de este lado un poco de exhibición de Power Ranger, noventero para los nostálgicos, los de 30 para arriba. Está bueno porque es la primera vez que visitamos, la ciudad está linda, está buena la gente, la gente es muy buena onda. Y lo que nos gustó es que nosotros por lo general siempre presentamos y planteamos cosas de los 90, lo nostálgico para nosotros. Pero muchos jóvenes, menores de 20, conocen y saben de lo que estamos presentando, la cosa noventera. Tenemos la red social del grupo de coleccionistas Posadas, así tal cual suena, coleccionistas Posadas, si no chino coleccionables y custom. Y tenemos al señor Dani, Custon y Repain, así que ahí es donde presentamos los trabajos artesanales que hacemos, las figuras que vamos coleccionando, lo que vamos comprando, lo que vamos vendiendo, próximos eventos. Y también estreno en películas, noticias sobre todo lo que sea el mundo del cine y el cómic.